Una semana sin subir videos, Nasa, que hijo de puta eres. Sean bienvenidos a las predicciones de Money in the Bank 2021. Money in the Bank. Antes de empezar, sí, tenemos las predicciones que la verdad no me interesa decir porque pues, pérdida de tiempo. Ahora sí, comencemos este videazo con un calor que te cagas. Bobby Lashley contra Kofi Kingston por el WWE Championship. Miren que las últimas semanas, no sé por qué están haciendo tan poderosa Kofi Kingston, no entiendo. O sea, ¿de dónde sacó ese Power Up? Se lo sacó de Rengoku, de Koujiro Rengoku, del Pilar de la Flama. Estoy diciendo estas referencias porque pues me acabo de terminar Kimetsu no Yaiba. Denle like si quieren una opinión acerca de Kimetsu. A ver, yo quiero que Bobby Lashley destruya a Kofi Kingston. No entiendo qué hace Kofi Kingston aquí, perdón. Y luego sacan con que Kofi pierde contra Shaver Woods en el pasado, bro. O sea, what? O sea, Shaver Woods, ok, tiene un poquito de habilidad del tipo, pero para derrotar al campeón. Al campeón, el todopoderoso Superman negro. O sea, güey, no me jodas. Yo lo que quiero es que Lashley con el público, porque no lo dije, el público va a volver, aleluya, desde WrestleMania 37. Quiero que destroce a Kofi. No quiero ver a Kofi campeón. No quiero, o sea, creo que Kofi fue de los campeones WWE más aburridos que tuvimos. Así que por favor, que Bobby Lashley lo haga pelota. Edge contra Roman Reigns por el título universal. A ver, Edge llegó recientemente a SmackDown, regresó. Y literal, de la nada, de sorpresa o casi metida a la fuerza, Edge va a retar a Roman por el universal. Yo personalmente diría que Edge tiene que ganar, pero hasta me duele, pero Roman tiene que retener. Roman está haciendo un perfecto trabajo como villano. Creo que es de su mejor etapa en WWE que hace rato que no le veíamos. Pero, no sé, la nostalgia, loco. Está la nostalgia de Edge, de que ahora sí se puede dar esa oportunidad. Pero Roman lo está haciendo muy perfecto y, no sé, es una difícil decisión. A ver, ya vamos directo. Pero, por nostalgia, diría que Edge. Pero, por historia, creo yo que sería Roman Reigns. Y creo que me voy por esa. Me voy por la fácil. Va a ganar Roman Reigns. Aunque, repito, no descarto... Perdón, tanta trabada. No descarto una victoria de Edge. Pero, pues, el jefe tribal tiene que seguir gobernando SmackDown. Lucha por el maletín de Money in the Bank femenino. De una buena vez voy a decir que mis tres candidatas son Liv Morgan, Alexa Bliss y la otra, ¿por qué no la ponemos en mí? Sería Asuka, aunque Asuka le veo unas posibilidades abajo del suelo, 25 metros bajo tierra. Yo diría que serían Alexa Bliss o Liv Morgan las que pueden ganar. Porque, o sea, tenía Carmela, pero como Carmela va a retar a Bianca Belair en ese SmackDown, pues, o sea... No sé, creo que entre esas tres está la posibilidad. O más bien entre esas dos, porque, repito, Asuka no le digo mucho. Así que, o gana Liv Morgan o gana Alexa Bliss. Una de ellas dos. Y el maletín de Money in the Bank masculino también tiene su lucha. Drew ya tuvo tres oportunidades en las tres. Falló. Y entonces, pues, creo que es hora de oportunidad de otro talento. Estoy entre Matt Riddle, Ricochet y Johnny... Este, John Morrison. Johnny, ¿por qué Johnny? Estoy entre esos tres. Y quien creo que puede ganar puede ser Matt Riddle. A Matt Riddle le están dando un impulso bastante grande, bastante importante con todo este tema de RK, Bro y toda la hueá. Yo creo que va a ganar Matt Riddle. Lo más probable. Aunque me encantaría que gane John Morrison. Pero, pues, no sé. Lo veo un poco ridiculizado y muy niño con el tema con The Misty. No sé, un montón de cosas más. Se especula, se dice, se rumorea que Brock Lesnar puede hacer un Money in the Bank 2019. Que es llegar y agarrar maletín y adiós. Pero no, no creo, porque están los participantes los que tienen que estar. Y no creo que venga Lesnar, personalmente. Lo dudo muchísimo. Entonces, mi ganador puede estar entre Matt Riddle, John Morrison y Ricochet. Ya Ricochet sería ahí por descarte. Capaz y gana, yo que sé. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, hasta aquí llegaron mis predicciones para Money in the Bank 2021. Personalmente, quiero decir que, perdón por no aparecer por una semana. He estado trabajando con Inazanim Mania número 33. Que está quedando muy bueno. Y aparte, me terminé Kimetsu no Yaiba. Me estuve entretumbiendo, perdón. Con el tema de Tanjiro, Nesuko, su hermana y matar demonios. Ya saben, lo normal de una persona que ve anime. Así que nada, si te gustó el video, por favor, deja tu bonito like. Suscríbete al canal. Estoy muy feliz por el crecimiento que está teniendo el canal estos últimos meses. La verdad, estoy, wow, impresionado. Y estoy listo para seguir subiendo videos. Y para que venga lo que tenga que venir. Sin más preámbulos, gente. No les dije que se suscribieran. Suscríbanse, por favor. Porque como el más del 70% de las personas que ven los videos no se suscriben. ¿Qué está pasando? Ahora sí me callo la boca como 500 años. Y nos vemos hasta la próxima misión. Chao. Chao. Chao.